Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Disfrutar de un concierto de la banda de pop Matute fue la motivación que llevó a uno de los integrantes a juntar a varios amigos músicos que hoy empiezan a gozar del éxito bajo el nombre de La Casetera Fue haber un concierto de Matute y realmente me inspiró demasiado y me dieron muchas ganas de volver a los escenarios y en ese momento dije yo quiero hacerlo igual, pero nosotros a lo que le sabemos es al regional mexicano Yuli, El Quirri, Fede, Paco, Neto y Omar son los seis integrantes de la banda la cual está logrando sobresalir en México y en Estados Unidos con ese concepto de cobres de artistas del género grupero Somos una banda que nos dedicamos a hacer tributos a grandes artistas de la música regional mexicana como La Cumbia, como El Tejano, por ejemplo Celina, Ángeles Azules, Límite, Bronco, Los Mier infinidad de artistas que tienen éxitos de los años 90 por ejemplo Lo que empezaron como un experimento musical hoy les está dando tremenda satisfacción pues de la noche a la mañana han iniciado ya hasta una gira por Estados Unidos Y pues sí, estamos haciendo muchas cosas, venimos de Miami, estuvimos en una gira de Estados Unidos allá por Michigan, estuvimos por Ohio, estuvimos por Texas y fuimos a Miami a hacer promoción a todos los programas de televisión, entonces pues están viniendo muchas cosas, estamos contentos porque la verdad le hemos echado todo el corazón a este proyecto Aunque es un concepto de cobers, el próximo año podrían llegar los primeros temas inéditos de la agrupación Y bueno, ahora nos toca una nueva faceta también, de escuchar más música nueva, inédita y pues aquí en la banda tenemos la suerte de contar con mucha experiencia por parte de nuestros amigos Neto y Kirri y otros grandes amigos que están aquí que componen muy bien Sin duda las grandes oportunidades están llegando a montones para la casetera Los cuales están llenando su agenda con grandes eventos y también con los cuales esperan conquistar a la mayor cantidad de seguidores Para Ciber TV, Alfonso Pérez Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no, no vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?